Vaginatos, solo para ti, esto va dedicado para... Day, de parte de Walter DJ Project, hasta el centro de tu corazón. Day, de parte de Walter DJ Project, hasta el centro de tu corazón. Yo lucharé, aunque el mundo me denigre de quien soy, yo así lo haré. Porque sé que en el fondo de esta ilusión, tú también me estás amando. Te amaré si un corazón me pide que lo debo hacer. Pongo en ti mis esperanzas, sé que en ti debo confiar. Esto que ahora por ti siento hace más grande mi vivir. Y por cada día que paso, voy a amarte más y más. Porque en ti todo es distinto, es sentir que con un beso me levas al infinito. Es correr bajo la lluvia, porque allí me esperas tú para brindarme tu dulzura. Es sentir que te amo a gritos, y aunque el mundo así no quiera siempre voy a estar contigo. Conocerte ha sido lindo, y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque el olvido. Porque en mí siempre habrá un motivo, para expresarte lo que siento. Aquí en el alma a mí te quiero, que darán prueba lo que digo. De ti yo espero la nobreza, lo más bello que te he encontrado. Que no reniegues mi pobreza, que es lo único que me ha quedado. Ya que en ti todo es distinto. Ay, con una mirada se te cambia el mundo, por una sonrisa te cambia la vida. Y con tu sonrisa nací a este sueño, parece mentira, voy tan contento. Ilusiones hacen fiesta en mi vida. Por ti, muchacha bonita, muchacha tan linda, todo me ha cambiado. Y en tu corazón se te ha pasado algo, que me va a ayudar a realizar mis sueños. No importa, que más de una carta no me han contestado. No me importa, porque a mí ya me han contado, que sin leerlas no puedes hallar el sueño. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo. Desde que te vi, quiero vivir, una nueva vida, con tus besos. Ay, tú tienes, un encanto natural. Tu mirada ha sido igual, que me hizo revivir. Y sé, que a nadie miras igual, de esa manera especial, como me miras a mí. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo. Ay, desde que te vi, quiero vivir, una nueva vida, con tus besos. Si algún día me muero, al cielo me llevo tu amor, porque es lo mejor que ha podido pasarme en la tierra. No quisiera, no quisiera un instante alejarme de ti, porque a veces tengo que hacerlo y me desespera. Y yo sé que tu amor es como el mío, y sé que nadie podrá dañarlo, así que no intenten, que no pueden, separar tu cariño del mío. No podrán lograrlo. Tienen que reconocer, que es tan grande nuestro amor, acaso no entienden que... Cada día te quiero más, cada día te quiero más. Son tus besos y tus caricias, mi felicidad. Que todo el mundo te quieran como novia, en el barrio al que es que dan serenata. Todo el que te ve enseguida se enamora, pero es muy bella, por eso a mí me matas. De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana. Con el temor que me hagas algún retorno, pero esperando que empiece a desastrarse. Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventarme tocó, a donde imaginariamente los dos tenemos amores. Donde te puedo besar, esos labios que son inspiran pasión. Aquí es solo donde tu corazón, suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí. Como quisiera que me puedas amar, y que yo sea el único para ti. Como quisiera que me puedas amar, y que yo sea el único para ti. Oscar Cantillo, que mi guitarra. Walter, DJ Project. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara. Una canción linda, una canción linda, que llegara el alma. Por eso me tienes, de ti enamorado. Yo componía alegre, pero ahora romántico. Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas. Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis manos. A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas. Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias, de mujer bonita. Sé que no soy, el lucero aquel que imaginaste, la paloma blanca que soñaste. Pero si soy, aquel que te quiere tanto. Sé que no soy, el más lleno el que te llena de detalles, el que finge para hacer feliz tu vida. Pero si soy, aquel que te quiere tanto. Por tonterías, de mi vida has decidido marcharte. Dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste. Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias. Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo. Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú. ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar, lo bonito que siento por ti. ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí. Ven a mí, que quiero hacerte feliz. Déjame tocar tu piel, aunque sea un instante. Déjame saber que tiene sentido mi vida. Déjate llevar por mí, solo quiero adorarte. Ven, ya se encontrarás al fin, tu mejor fantasía. Iremos por el viento, a pedirle permiso a Dios para querernos. Y tú serás mi luna, y aquella noche te amaré como a ninguna. Y no habrá sol que queme, estas ganas de amar que hacen temblar mi alma. Y no habrá frío que apague, el corazón que solo siente que te ama. Y solo queme, que yo te estoy amando y solo queme. Y te estaré esperando y solo queme, que yo te estoy amando y solo queme. Que te estaré esperando y solo queme. Y solo queme, que yo te estoy amando y solo queme. Que yo te estoy amando y solo queme. Que te estaré esperando 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 y solo queme. Y solo queme. Y no quiero volverte a amar. Te contaré de mí de todas las noches que me la solía pasar. Mirando tu fotografía en mi soledad, para nuevamente sonrío porque estás aquí. Y mira. Yo siento miedo, muero en tu cuerpo, no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si es tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Si un día pudiera yo, entregar el mundo a tus pies No lo dudaría mujer, todo te diera Bajaría la luna y el sol, para que alumbre nuestro amor Y lo que por ti siento hoy, nunca oscurezca Por tu amor, en lo más profundo del mar, donde no han podido llegar Yo iré a buscarte con loca pasión, porque me estoy muriendo por tu amor Y un beso tuyo sería lo mejor, que le pueda ocurrir a mi vida infeliz Con un beso curarías mi dolor, inténtalo y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo llevo mucho tiempo amándote Decídete, deja esos amores que vienen y van Si no me faltan, si no me faltan, si no me faltan, toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me faltan, si no me faltan, cuando esté viejito te mostraré Y así como hoy te quiero, te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo llevo mucho tiempo amándote Jamás me pidas perdón, jamás Quizás prefieras morir, quizás Sin más, ni más, me cambiaste por otra ilusión No habíamos terminado, creo yo Fue pelea de novios nomás Qué fácil es decir cómo lo siento mi amor Que más nunca lo volveré a hacer Que cualquiera comete un error Vives en mí, no te lo voy a negar Porque vives en mí, no hay quien lo pueda borrar Vives en mí, esa es la pura verdad Porque vives en mí, es una gran realidad Vives en mí, quiero gritar En el mundo he buscado mil caminos y no te puedo olvidar Dime Dios cómo hago, dame la forma, no dejes que sufra más Vives en mí, no te lo voy a negar Vives en mí, esa es la pura verdad Que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brazas, lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno, que tan solo tú has podido Llenar en pleno y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brazas, lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú mi amor Y recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse los en ningún momento Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú del no Y yo de loco le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando los precios que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasé el tiempo te dejé de hablar Por tu día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá Domingo Hernández Pasaron varias semanas Las cosas fueron cambiando Mi amigo quería tu amiga Y no lo habíamos notado Después que todo se supo Tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo Ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga Eso decidiste Y que quería ser mi novia Alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando Pasaron tres meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya de esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas Aunque no acepten la verdad Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me he iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Ya no somos novios cruzados Tú y yo con ella Sol y agua, mar y arena Dulce mezcla entre fuego y pasión El espacio entre el cielo y la tierra Tú y yo Tú me amas, tú me piensas Y te juro que igual estoy yo En eclipse de amor Y mi corazón feliz De un sueño hecho realidad Que se va metiendo en mi forma de amar No habrá tiempo ni distancia Para quererte No habrá noche ni mañana Que no te pierde Después de ti no hay más nada Que me despegue Ni cariño ni palabra Que me queme Y mi corazón feliz De un sueño hecho realidad Se va metiendo en mi forma de amar Walter, DJ Project El que estremece tus sentidos La gracia de amor No sé saber por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Un poco desangriado el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido su amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte En el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo sola otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Aquella nota Escrita es con palabras de deruda Con frase diamantina Ñida luna Que me escribiste ayer En esa nota Comprendo que mi novia Solo es una Me hace olvidar de tantas aventuras Aunque estemos muy lejos Novios locos Porque somos diferentes a todos Novios locos Locos En el pueblo Solo somos nosotros Somos locos En el pueblo Solo somos nosotros Y nos domina Una pasión tan extraña Unas ganas de abrazarnos Unas ganas de entregarnos Desde igual ha sido la luna Desde igual han sido los años Nuestro amor de locura Nuestra mordida Lluvia No hay un sol Que ya nos quema No hay nadie Que nos detenga Tiramos como la tierra Y somos como un poema Que son profundas Sus letras Escritas por un poeta Que es historia Y nuestra vida Como Romeo y Julieta Y sentimos Que al salir la luna Nos besamos Aún estando lejos Y sentimos Que al caer la lluvia Nos mojamos juntos A mi no me importa nada Que ahora digan que estoy loco Que te amo en la distancia Que te adoro entre tus cantas Y te siento en mi llamada A mi no me importa nada Que ahora digan que estoy loco Que te amo en la distancia Que te adoro entre tus cantas Y te siento en mi llamada Loco Vuela hasta el centro de tu corazón Walter DJ Project Luciéndose solo para ti Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel Fijarme en su intención Tiene ese gran amor Que me inspira Ay Beso Tras beso Deseo Por deseo Difundirme En tu cuerpo Saciarme De secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Corazón Y gritará todo el mundo Mi ilusión Beso Tras beso Deseo Por deseo Difundirme En tu cuerpo Saciarme De secretos José Raúl Y Javier Díaz En San Juan Tanto tiempo Y yo soñando Tanto tiempo Imaginando Solo espero ese momento De que estés aquí en mis brazos Aunque tú me estés negando Vivo en tus pensamientos Vivo en tus pensamientos Sabes que en el cual es mi intención Darte mi pasión sin medidas Y puedes mirar mi pobre corazón Sé que nunca te diga mentiras Ay, poquito a poquito Amame si tú quieres Y llévame a tus sueños Dame tus quereres Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Beso Tras beso Deseo Por deseo Difundirme En tu cuerpo Saciarme De secreto De tanto pensar en ti Se me olvida Quién soy ¿Qué será de ti? Cada noche me pregunto Sin poder dormir Quiero oír tu voz Aunque ya no seas la misma Que un día conocí Quiero preguntarte Los motivos que tuviste Para irte de mí Cuéntame de ti Sé que en otros brazos No has podido ser feliz Cuéntame de ti Sé que en otros brazos Tú no logras olvidarme Lo quiero escuchar De esos labios Que un día me juraron Tanto amor Que hoy piensas en mí Y aunque has intentado Tú no puedes olvidarme Yo sé que estoy en ti Como tú estás en mí No lo puedes negar Que estoy en tu recuerdo Soy la luz de tu vida No lo puedes negar Quiero oír tu voz Besarte otra vez Sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel Igual que ayer Llenarte toda de mí Toma mi mano Cierra los ojos Date y dame por Dios Te pido otra oportunidad Borra el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos Al verme Ganas de seguir Ganas de seguir Que la semilla Que los dos Un día sembramos Aún sobrevive Por encima De tanta maldad Nuestro amor Es más fuerte Que el poder De los vientos Que el verano Que incremente Tuyo soy yo Nada puede cambiar Mi fe y mis condiciones Doy la vida Si es preciso Por tu amor Tienes miedo De mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo Tal vez me va a ser Muy difícil Tenerte a mi lado Otra vez Pero no va a ser Imposible Se que lo puedes Comprender Que por ti daría Mi vida Pero tu no lo quieres Entender Solo dices Que quieres ser Mi amiga Que del pasado No quieres saber Pero el tiempo No va a impedirlo Tu corazón Decide también Dices que Vas a olvidarte Presiento que Me vas a querer Yo no creo Ni puedo pensar Que tu me vayas A olvidar Yo no creo Ni puedo pensar Que tu me vayas A olvidar Pensamiento Sácamela por Dios Con tormento No puedo vivir Yo no te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pidele ayuda Pidele ayuda A Dios Yo no creo Ni puedo pensar Que tu me vayas A olvidar Yo no creo Ni puedo pensar Que tu me vayas A olvidar Siento que muero De dolor Si enamorada Estabas de mi Y en tus ojos Se podía notar Que no era mentira Era verdad Que plenamente Conmigo Fuiste feliz Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mi Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace A ti No, no la hay Me gusta que en otros brazos reposes Es un castigo que hoy te tengo otro hombre Mira, mira al cielo y cuéntale Que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme y todo ha sido en malo Y estoy seguro que hoy no me has olvidado Tócate el corazón y dile Que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mi Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti No, no la hay Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiereme, ámame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiereme, bésame otra vez Recuerdo cuando nos amamos en silencio Aquellos días para mí Eran tan felices junto a ti Nada me faltaba El corazón me llenaba Tu aroma suave la recuerdo hoy en día Guardo la esperanza nunca la perdería Anhelo Tenerte Es la tristeza mi única compañía Es la ilusión de tenerte algún día Conmigo De nuevo Perdón Una fotografía fue lo que me quedó Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía Una fotografía Una fotografía Una fotografía fue lo que me quedó Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía Una fotografía Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía me recuerda a tu amor Una fotografía me recuerda a tu amor Aunque esté lejos en la hora de tu amor Llegaré a tu amor Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré Todo eso haré porque no te vayas Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Los arbolitos me harán recordarte Que me muestren la luz de todita tu vida Y en el pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues verá el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas las palabras de mi alma Ni que salgas del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Si tú no estás no tiene sentido Ya no te vayas, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte intenciones La mejor música te la coloca Walter DJ Project Que te amo tú lo sabes bien Y que mi vida se durmió en tu piel Cuando mis ojos te pudieron ver Toda mi alma enamoré de ti Y aunque nunca más te he vuelto a ver Puso tu imagen para renacer Y tus recuerdos para sonreír Donde te encuentres ya sabrás mujer Que me moriría Por un beso tuyo Por un beso tuyo Yo me moriría Donde estás mi vida Que no tengo vida Y renacería Toda mi poesía Y la fantasía De tenerte un día Por amarte tanto Por hacerte mía Y besarte toda la mañana Y besar en silencio tu alma Y tu inocencia no se despierte Y besarte todas las mañanas Y besar en silencio tu alma Y tu inocencia no se despierte Que me moriría Por un beso tuyo Por un beso tuyo Yo me moriría Donde estás mi vida Que no tengo vida Y renacería Toda mi poesía Y la fantasía De tenerte un día Por amarte tanto Por hacerte mía Donde están esos amores Que me hacen falta Que me hacen falta Solo quedan los recuerdos De aquellos tiempos Inolvidables Donde estarás escondida Que ya hace un tiempo No me puedo ver Vas por distintos caminos Serás feliz o triste como yo Busco números prohibidos Entre papeles que algún día guardé Me pregunto a mis amigos Quedarte nunca llegará Porque te quiero 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 Yo creo Que no me alcanza el corazón Para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido Conmigo 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 Me dedicaste sin temor Toda tu vida Tu valor Allí está Dios de testigo Quiero agradecerte Por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes Gracias por eso te doy Me siento amado Me siento amado 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 de verdad Yo creo que el hombre más feliz yo soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Escuchas solo mezclas A cargo De uno de los mejores Walter DJ Project Marca registrada Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho por mi Amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y solo si no estás Y es imposible callar Que desde entonces Difícil La vida sin ti Desde entonces No podré borrarte De mis coches Desde entonces No hay un sitio Donde no se encuentre Tu voz No, no No hay un verso Donde no esté grabado Tu nombre Dios del cielo Yo pregunto Si esto que siento Todo es amor Señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión Que me atrapa Eres dueña De mis sueños Porque estoy en mis sueños Ahorita Si algún día Llegar a perderte Seguro se pierde En mi alma Esas cosas No las pienso Y solo saber Que eres mía Porque Yo te quiero Así como tú Me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia Que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor Que es puro y bueno Dios te ruego Que en nuestro camino No se interponga La maldad Hay muchacha encantadora Que tiene Que con tus miradas Te robas A cualquier distraído Su atención Y esa mirada Penetrante Que hace juego Con mi mirada Hace que un hombre Pierda la razón Y ese cuerpo Tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo Conmigo Si es noble Y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra Mona Lisa Y decir que tienes La misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quieres dejarme Ramos tus flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Ella dice Que yo no merezco Ser el dueño De toda su vida Porque se turba Cuando me mira O es que acaso Ella me tiene miedo Ayúdenme Para enamorarla No quieres Aceptarme Ramos tus flores Y yo solo Quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Las cosas más bonitas De la vida Nunca las olvidarás Si tienes Las razones Suficientes Para volver a sentir Mi piel Y ser Las huellas Que deje En tus pies Seré Y allá Tan lejos En la gran ciudad Sentirás Que nunca Te voy a olvidar Y seré Las huellas Que deje En tus pies Y serás Mi dulce Sombra Al caminar Llorarás Llorarás Cuando sientas La soledad Y abriré Mi corazón Al recordar Que te amé Y que por siempre Te amaré Y seré Tu dulce Sombre al caminar Mi vida Mi vida Por siempre Y se unieron Los sentimientos Paso a mal o bien Ya nada puede separarnos Tanto tiempo Yo había soñado Tenerte Oye mira Tú no sabes Cuanto te amo Es inmenso Lo que mi corazón Siente Ven morena Dime por Dios Que me has dado Yo quiero gritar Lo que llevo en mi No puedo callar Lo que siento yo Quisiera gritarle Al mundo Y a Dios Que te amo Tanto Que yo sin ti Seguro Moriría Cortito el tiempo Pa' amarte Mas no alcanzaría Mi vida Niña inocente De mis amores Rayito de luz Tanto tiempo Yo había soñado Tenerte Oye mira Tú no sabes Cuanto te amo Es inmenso Lo que mi corazón Siente Ven morena Ven morena Dime por Dios Que me has dado Tanto tiempo Yo había soñado Tenerte Oye mira Tú no sabes Cuanto te amo Imposible Imposible Sígueme en Instagram Arroba Walter DJ Project O en Facebook Walter DJ Project Visita mi canal de YouTube Como Walter DJ Project Te encantará Te encantará Te encantará Tel Gracias.